Los medios, es importante que vengan y conozcan las anomalías que suceden. Ahí se han orinado chiquitos que con la señora vienen y quieren pasar al baño y es prohibido mientras que esté la operación. Y tienen que correr a ver qué hacer, porque es prohibido. Deberían de poner servicio afuera, porque en ningún lado hay servicio. Entonces, los que podemos montarnos al carro e ir a medio kilómetro, lo hacemos. Pero los que no pueden, en hora de operación, no pueden entrar. Y eso, el usuario se queja mucho de eso. Oiga Juancito, y aquí vemos, esta es un área donde descansan algunos compañeros suyos, pero más de uno u otro particular, viene a hacer sus necesidades aquí. No queda otra. Es prohibido, pero hay algunas oportunidades y hay. Cuando decimos, el dicho de los guanazcateques, cuando no hay perros se montea con gatos. Oiga, algunas necesidades, hasta los jugadores han hecho sus necesidades a una cancha. Y aquí, pues cuando se logra ver a alguien, se le dice que no, pero es prohibido. Pero sí hay algunos que lo hacen por la suma necesidad de que no hay nada alrededor para un auxilio inmediato. Y cuando arriba está en operación, como vuelvo y le repito, no puede ingresar nadie. ¿No se pensó a la hora de diseñar el aeropuerto en que había gente externa que ocupaba ir al baño, Juan? Excelente. Nunca se pensó, por ejemplo, las áreas de parqueo. Hay tres, cuatro áreas de parqueo y áreas de espera. Y afuera del aeropuerto no hay ningún servicio sanitario que pueda suplantar una necesidad de cualquier usuario. Hay taxistas, choferes de buses, bucetas, familias que vienen a dejar a mamá porque va para Miami. Es correcto. Si les da ganas de ir al sanitario, aguántese o vaya al monte. Toda la gente que espera no tiene ese tipo de servicio que debería, deberían de tenerlo. Porque es una necesidad que en cualquier momento la tiene que utilizar cualquier usuario, tanto nacionales como extranjeros. Reitero, no pensaron los ingenieros ni los que diseñaron la obra en el pueblo. No pensaron. Esa es la realidad. No se pensó en eso, en la gente que no tiene acceso adentro, que no tiene acceso a las áreas restringidas. Toda esa gente no tiene ese tipo de servicio. Y que vive del aeropuerto, como ustedes los taxistas también, ¿verdad? Correcto.